Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros en esta ocasión para presentarles una sensacional aplicación para Android que va a simular la pantalla Always On, la funcionalidad Always On de los terminales Samsung, concretamente del Samsung Galaxy S7 y del Samsung Galaxy S7 Edge como veis Always On es una pantalla de bloqueo la cual siempre va a permanecer encendida y nos va a mostrar el reloj, la fecha y las notificaciones que nos lleguen es una pantalla muy funcional aunque lógicamente está diseñada especialmente diseñada para terminales que posean una pantalla AMOLED o Super AMOLED tecnologías de pantallas como los terminales Samsung ya que en estas pantallas los negros son píxeles apagados y consumen muy poca batería es como si la pantalla estuviera apagado en las zonas que consta el color negro esto si lo queréis instalar en una pantalla IPS lógicamente lo vais a poder hacer pero tenéis que estar al tanto ya que seguramente os consuma muchísima batería así que si tenéis un terminal ROT ya que esta aplicación es necesario ROT y queréis instalar la funcionalidad de Always On siempre encendida la pantalla del Samsung Galaxy S7 no os perdáis detalle de este vídeo bien para poder instalar la funcionalidad como veis aquí Always On del Samsung Galaxy S7 en cualquier terminal Android preferiblemente un terminal con pantalla AMOLED o Super AMOLED vamos a tener que irnos al Play Store de Google la tienda oficial de aplicaciones para Android y como veis vamos a descargar la aplicación Always On AMOLED Beta una versión que está en beta pero que funciona muy bien es una aplicación muy liviana que apenas pesa 1,57 MB y que necesita de permisos ROT para funcionar como es debido bien una vez descargada como veis aquí en el Play Store de Google la vamos a abrir y nos vamos a encontrar con esta presentación donde simplemente vamos a ir clicando en la flechita esta y vamos a activar todos los servicios que nos piden aquí vamos a darle todos los servicios le vamos a permitir damos a terminado y simplemente desde aquí desde esta primera opción vamos a habilitar el servicio como veis aquí está habilitado la segunda opción nos comenta que está habilitada la notificación persistente de la aplicación que no es otra cosa que esta de aquí vale si esto os molesta en la barra de notificaciones simplemente vais a tener que clicar aquí y al bajar la barrita vais a ver como ha desaparecido la opción vale después tenemos otra opción que es para los segundos o milisegundos que va a esperar la aplicación para iniciarse después de bloquear el terminal simplemente esto es lo que tenemos que saber de la aplicación ya que no tenemos que tocar nada más para que la aplicación vaya de una manera fenomenal y lo vais a ver ahora como la funcionalidad de Always On queda perfectamente habilitada en este Samsung Galaxy S6 Edge Plus vamos a salir hacia atrás y ahora simplemente ya hemos habilitado el servicio vamos a darle al bloqueo del terminal y como veis ahora mismo no se enciende la pantalla ahora se acaba de encender porque yo ya le he dado permisos de superusuario vosotros esta primera vez no se os encenderá tendréis que volver a desbloquear el terminal y veréis el letrerito de permisos de superusuario donde tenéis que marcar darle permiso y decirle que sean los permisos para siempre que no os vuelva a preguntar y como veis ya tenemos habilitada la funcionalidad Always On en nuestro S6 Edge Plus ya os digo que es válido para cualquier terminal Android independientemente sea Samsung o no Samsung o sea AMOLED o no AMOLED vale para pantallas IPS lo que la pega como os he dicho antes en la entradilla del vídeo de los terminales que cuenten con pantalla IPS que igualmente lo vamos a poder habilitar es que no va a consumir demasiada batería ya que la pantalla siempre va a estar encendida sin embargo en los terminales como este con pantalla Super AMOLED o pantalla con tecnología AMOLED va a consumir un mínimo de batería vamos insignificante ya que para mostrar el color negro estas pantallas nos muestran pixel apagado que significa esto que todo lo que veis aquí en color negro es como si estuviera la pantalla apagada ya que el pixel se muestra apagado para mostrar el negro las pantallas AMOLED y Super AMOLED muestran o sea los píxeles se apagan para mostrar un negro puro así que en esta pantallita ahora mismo de Always On solo estaría encendida la pantalla donde veis el reloj y la fecha así que el consumo de batería es prácticamente insignificante y si queréis disfrutar de esta funcionalidad de Always On en vuestro Samsung Galaxy S6 cualquier Samsung con pantalla AMOLED o cualquier terminal que tenga pantalla AMOLED ya os digo que es preferible pantallas AMOLED o Super AMOLED simplemente como os he dicho vais a tener que descargaros la aplicación vamos a desbloquear desde aquí descargaros la aplicación oficial Always On desde el propio Play Store de Google de manera totalmente gratuita ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.